Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Nocturno. Los siguientes hechos ocurrieron en Nueva York, Estados Unidos. Una chica llamada Katie Fusco, quien había sido adoptada, decidió buscar a sus padres biológicos, y gracias a las redes sociales pudo encontrarlos. Pero aquello no resultó como la chica esperaba, pues la relación no fue justamente una de padre e hija, ni tampoco una historia de un final feliz, pues Kate solo pudo compartir con su progenitor dos años, debido a que ambos se enamoraron y terminaron casándose. El vínculo biológico no los detuvo, y al final de esta historia, cobró la vida de cuatro personas. El Criminalista Nocturno. Todo comenzó en 1995, cuando Stephen Pleidel, de entonces 20 años, conoció en Internet a una chica llamada Alisa, de entonces 15 años. Pronto comenzaron a salir y surgió una relación amorosa entre ambos. Dos años después, la joven quedó embarazada, y el 29 de enero de 1998, dio a luz a una niña a la cual llamaron Denise. Meses después, al darse cuenta que eran muy jóvenes para tener hijos, y al no tener los recursos necesarios porque a Stephen no le gustaba trabajar, pensaron que lo mejor era dar a la niña en adopción, además de que Alisa dijo que su pareja pellizcaba a la pequeña, hasta dejarla marcada. Denise fue adoptada posteriormente por Anthony Fusco, un oficial del Departamento Correccional del Estado de Nueva York, y su esposa, Kelly Ann, quien trabajaba como secretaria para el Departamento de Uso de la Tierra de la Ciudad de Dover, a unas 80 millas al norte de la ciudad de Nueva York. Una vez obteniendo legalmente el documento de la adopción, decidieron llamarla Kate, a quien criaron junto con su hija biológica, en una casa en el condado de Datchez, en Nueva York. Desde pequeña mostró un gran gusto por el dibujo, le gustaban los animales y amaba jugar con ellos. Tanto era su amor a los animales, que con el tiempo se volvió vegetariana. Su vida al lado de sus padres adoptivos fue de lo más normal, ella quería ser artista, y desde la secundaria ya dibujaba algunos cómics. Para el año 2007, la madre biológica de Kate, dio a luz a una niña pues para esa etapa de su vida, ya se sentía lista para tener hijos junto con Steve. Y para el año 2012, la familia dio la bienvenida a otro miembro, una tercera hija. Mientras esto ocurría, la chica se iba convirtiendo en una artista talentosa, que quería seguir adelante con su vida y sus estudios. Tenía planes de asistir al Colegio Comunitario del Condado de Datchez, para estudiar la carrera de publicidad digital. Sin embargo, después de cumplir 18 años, en enero de 2016, Kate sintió la inquietud de conocer a sus verdaderos padres, pues Anthony y Kelly siempre le dijeron que había sido adoptada. A través de las redes sociales, la joven comenzó con la búsqueda de sus progenitores, y logró encontrarlos. Días después tomó la decisión y les mandó mensaje. Los Playdolls se sintieron muy alegres de charlar con su hija, y querían reunirse con ella. Y en agosto de 2016, en lugar de asistir a la universidad, Kate se mudó con los Playdolls al Condado de Enrico, en Virginia. Los padres adoptivos de la joven se sintieron algo tristes por la decisión, pero consideraron que Kate tenía la suficiente edad para tomar sus propias decisiones y la apoyaron. La chica se fue de Nueva York y se mudó a una casa de dos pisos en las afueras de Richmond, Virginia, con sus padres biológicos y sus dos hermanas. Lo que Kate no sabía era que las cosas en la casa de los Playdolls no iban del todo bien, puesto que Steven y Alisa ya habían decidido separarse y dormían en habitaciones separadas. Alisa Playdoll dijo que había sufrido abuso emocional y verbal por parte de su esposo durante años. Por esa razón había tomado la lamentable decisión de separarse de él, y Alisa decidió decírselo a Kate en privado. Además, le contó que la razón por la que la dieron en adopción es porque Steven la maltrataba cuando era solo una bebé y ella temía por su seguridad. A pesar de eso, a la chica pareció no importarle y decidió quedarse. Pero con el pasar de los días, el comportamiento de Steven Playdoll cambió después de conocer a Kate. Alisa se dio cuenta que su esposo cambió su guardarropa y comenzó a usar jeans ajustados y camisas ajustadas. Además de esto, se afeitó la barba y se dejó crecer el cabello para tener una apariencia más juvenil. Esto se le hizo muy extraño, pero no le dio tanta importancia. Steven y Kate ahora parecían muy unidos. A ambos se les veía muy felices, pues luego de tantos años separados, padre e hija disfrutaban y aprovechaban cada momento de sus vidas. O al menos eso parecía en un principio, ya que un mes y medio después de que la chica se mudara con sus progenitores, Alisa se percató que Steven estaba durmiendo en el suelo de la habitación de Kate. Esto la preocupó de inmediato, pero no dijo nada. A la noche siguiente lo hizo de nuevo. Fue entonces que ella lo confrontó por esta situación, a lo que Steven solo le dijo que no era asunto suyo, y salió de la casa con Kate. Días después de este acontecimiento, en noviembre de ese año, Alisa finalmente se mudó y compartió la custodia de las niñas con su esposo. Pero esta relación de padre e hija dio un fuerte giro cuando en mayo de 2017, Steven le llamó para decirle que su hija de 11 años había comenzado a portarse mal. Fue entonces cuando decidió mirar el diario de su hija y descubrió que Kate estaba embarazada de su propio padre biológico. Y que además de eso, Steven dormía en la misma cama y había obligado a sus otras dos hijas a que se refirieran a Kate como su madrastra. Una de las niñas dijo que su padre le indicó que no le contara a nadie sobre su relación con su hija mayor o sus amigos se burlarían de ella. El diario también incluía dibujos de su hermana embarazada y su padre, representándolos a ambos como demonios. Alisa no lo podía creer y empezó a ponerse histérica. Estaba como loca y no era capaz de comprender en qué momento. La situación llegó a ese punto crucial. Inmediatamente tomó el teléfono y llamó a Steven y le preguntó si el hijo que Kate esperaba era de él. Sin mayor preocupación, simplemente dijo Pensé que lo sabías. Estamos enamorados. Al escuchar estas palabras, Alisa comenzó a llorar y se puso a gritar. Lo maldijo y arremetió contra él con una serie de insultos. Le dijo que era un enfermo y colgó. Al finalizar la llamada, se le ocurrió llamar a la policía, pues las legislaciones de Carolina del Norte y Virginia prohíben este tipo de relaciones y la sanciona con cárcel. Quienes incurren en ellas, de ser encontrados culpables, pueden enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión. Sin embargo, a pesar de la denuncia, la policía no acudió a su casa para interrogarnos. Los días siguieron pasando y el amor entre padre e hija se hacía más fuerte, al grado de que a dos meses de finalizar el divorcio entre Steven y Alisa, El 20 de julio de 2017, Steven Playdell se casó con su hija Kate en Parkton, Maryland. Ambos mintieron en su solicitud, diciendo que no tenían ningún parentesco. A pesar de la decisión de Kate por contraer nupcias con su padre biológico, los padres adoptivos de la chica pensaron que no podían hacer nada y decidieron que lo mejor era apoyar a Kate con la decisión que había tomado y esperarían ansiosos la llegada del nuevo miembro de la familia. La ceremonia de la boda estuvo llena de invitados, incluso los padres de Steven y los padres adoptivos de Kate, quienes posaron en una foto aquel día. La pareja se veía muy contenta. Kate compartió sus fotos en Instagram. Incluso publicó una foto donde mostraba su embarazo y decía que se había casado con su padre, a lo cual cientos de comentarios de desaprobación no se hicieron esperar. Pero a la pareja parecía no importarle y se declaraban profundamente enamorados. El primero de septiembre, Kate dio a luz y llamó a su hijo Ben. Para entonces, la pareja se había establecido en Kingdale, Carolina del Norte, justo al este de Raleigh. Docenas de fotos en el Instagram de Kate la muestran a ella y a Steven cuidando y jugando con su bebé. Sin embargo, la felicidad conyugal no duró por mucho tiempo, ya que el 29 de noviembre de 2017 la policía del condado de Enrico emitió órdenes de arresto contra Kate y Steven Play-Doh, acusados por los delitos de incesto y adulterio. Y no fue hasta que el 27 de enero de 2018 ambos fueron ubicados en una casa de Erlton Court en compañía de su bebé y fueron llevados al centro de detención del condado de Wake en espera de su extradición a Virginia. Una vez realizada la extradición de la pareja, se llevó a cabo el juicio, en donde días después Steven logró salir bajo el pago de una fianza de 28 mil dólares, mientras que Kate permaneció en la cárcel a la espera de su juicio. Días después, la chica fue liberada, pero el juez le ordenó no tener contacto alguno con su padre de ninguna forma y la custodia del niño se le concedió a la madre de Steven. Después de esto, la chica se mudó nuevamente a Nueva York con sus padres adoptivos. Anthony y Kelly, a pesar de tener restricción para estar juntos, Steven y Kate se seguían viendo e incluso visitaban a su hijo. Todos los martes y jueves, la chica viajaba a la casa de su abuela adoptiva en Waterbury, Connecticut, y ya tenían planeado irse a vivir con ella y continuar con sus estudios para seguir con su vida normal. Así que tomó la decisión de divorciarse de Steven y luchar por la custodia de su hijo. Fue entonces que el día 11 de abril, la joven llamó a su progenitor y le dijo que se marcharía con su abuela y que quería romper toda relación con él, pues quería el divorcio porque pretendía vivir junto a su bebé. El sujeto no tomó nada bien la decisión de la chica y aquel día, por la noche, acudió a la casa de su madre, quien tenía la custodia del pequeño, y le pidió permiso para llevárselo a su casa en Kingdale, en Carolina del Norte. La mujer accedió, sin imaginar el fatal desenlace en que terminaría esta historia. Steven recogió al menor alrededor de las 8 de la noche. Le dijo a su madre que lo llevaría a su casa y llamaría a Kate por escape para que lo viera. Poco después, antes de la medianoche del miércoles, llamó nuevamente a su madre por teléfono para decirle que se llevaría al pequeño a Nueva York, donde vivía Kate con su padre adoptivo, porque la chica lo quería ver. Esa fue la última llamada de la que se tiene registro aquel día. A la mañana siguiente, 12 de abril de 2018, a eso de las 7 de la mañana, Steven volvió a llamarla para informarle que él y el bebé ya estaban a momentos de encontrarse con Kate. Todo marchaba bien. Hasta que a las 8.45 de esa mañana, Steven Playdoll volvió a llamar a su madre, pero esta vez le dijo que había asesinado a Kate, a su padre adoptivo y al bebé que no estaba con él en esos momentos, porque lo había dejado a cientos de millas de distancia en su casa en Kingdale, en Carolina del Norte. Le dio algunas instrucciones y una vez dicho esto, colgó. La progenitora de Steven quedó estupefacta por lo que acababa de escuchar y quedó en shock. No sabía qué hacer en esos momentos. La confesión de Playdoll inmediatamente llevó a la madre a llamar al 911 para informar a las autoridades sobre lo ocurrido. La madre de Steven, que vive en Cary, le dijo al despachador de la línea de emergencias que recién acababa de colgar el teléfono porque se encontraba hablando con su hijo y le dijo que había asesinado a su bebé, que estaba en su casa y que había dejado una llave debajo del tapete delantero para que pudieran entrar. Y también le mencionó que había asesinado a Kate y Anthony Fusco porque precisamente el día anterior la chica había terminado con él. La mujer fue identificada por la policía como la madre de Steven Playdoll. Poco después, los oficiales de New Milford, en Connecticut, confirmaron que minutos antes había ocurrido un incidente que podía estar relacionado. Mientras las autoridades de Connecticut informaban sobre el doble asesinato, la policía del estado de Nueva York comenzaba a investigar el caso de un sujeto que se había quitado la vida, que fue hallado dentro de su auto cerca de Dover, en Nueva York. Aquella mañana, los agentes de New Milford, Connecticut, respondieron a los informes de disparos alrededor de las 8.40 de la mañana y encontraron dos víctimas dentro de la camioneta con una ventana abierta. Los testigos dijeron a los investigadores que una minivan les abrió fuego. Las víctimas fueron identificadas como Kate y Anthony Fusco, de 56 años de edad. Ambos recibieron disparos mortales. Sufrieron múltiples heridas de bala en la parte superior del torso y la cabeza. Justo después de eso, la policía estaba buscando el vehículo sospechoso, una minivan Honda. Mientras tanto, la madre de Stephen Playdell pidió un chequeo de asistencia social para que acudieran a la casa de su hijo en Kingdale. A las 9 de la mañana, se hizo el reporte del hallazgo del cuerpo de Bennett Playdell de siete meses encontrado sin vida dentro de un armario. No presentaba lesiones ni traumas notables, por lo que se confirmó después que había sido privado de la respiración. 15 minutos después, a las 9 y cuarto, la policía en Dover encontró la minivan, una Honda Odyssey azul con una placa de Carolina del Norte en un camino en el arcén derecho entre la carretera y el río. El vehículo estaba encendido y no se lograba ver quién se encontraba adentro. Fue hasta que la policía se acercó, que se dieron cuenta que el sujeto que la conducía se había quitado la vida de un tiro. El individuo fue identificado posteriormente como Stephen Playdell. Su cuerpo fue hallado dentro de la camioneta, a varias millas de distancia en Dover, Nueva York. Las autoridades dijeron que el motivo del tiroteo estaba bajo investigación y aún no sabían si este sujeto era el responsable. Horas después descubrirían la terrible historia de incesto que terminó de una manera espantosa. En la reconstrucción de los hechos, se dijo que luego de que Kate le dijo a su padre Stephen que ya no quería estar con él, se dirigió a la casa de su madre y se llevó a su hijo Bennett, a quien asesinó luego de la última llamada del 11 de abril a su madre. Una vez que le privó de la respiración, Playdell se dirigió al norte a Windale, en Nueva York, un viaje de más de 500 millas, pues Stephen sabía que ese día jueves Kate se mudaría con su abuela. Los videos de una cámara de vigilancia mostraron el momento donde la chica y su padre adoptivo salen de su casa en Windale. Momentos después, desde el estacionamiento de una licorería vecina, Stephen Playdell estaba vigilando la casa. Cuando los vio irse, condujo detrás de ellos. Cuando Kate y Anthony Fusco se alejaron de la casa, Stephen los siguió desde Windale hasta las cercanías de New Milford, hasta que llegaron a una señal de alto en la ruta 7 y 55. En ese momento, Playdell aprovechó y se acercó en su minivan, sacó un rifle de asalto y les disparó. La abuela le dijo a los detectives que se sorprendió cuando su nieta no llegó como se esperaba, ya que ese día le ayudaría a limpiar la casa. Cuando Stephen se dio cuenta de lo que había hecho, llamó a su madre para darle las instrucciones de dónde encontrar al pequeño. Ya tenía en mente lo que haría, así que condujo hasta Dover, donde finalmente se quitó la vida. Y así es como esta historia, de aquella chica que tenía la ilusión de conocer a sus padres biológicos, terminó con un desenlace inesperado que inició con la traición que posteriormente se convirtió en amor. Nadie supo que pasaba por la cabeza de padre e hija, pero definitivamente, aquella relación prohibida no terminó con un final feliz, pues culminó en el asesinato y cobró la vida de personas inocentes. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!